En este vídeo se muestra el procedimiento para ablandar y desionizar un agua dura mediante el uso de resinas de intercambio iónico. Tome el agua dura que va a analizar, a la que llamaremos agua problema en un bote marcado como AP, y mida su conductividad. Previamente, lave el electrodo del conductímetro con agua desionizada de su frasco lavador y séquelo. Lave un vial y ponga una pequeña cantidad de agua de su frasco lavador. Mida su conductividad. Si está por encima de 10 microsiemens por centímetro, significa que está contaminada y deberá vaciar el frasco lavador y volver a llenarlo con agua desionizada. Si vuelve a rellenar el frasco, compruebe que su conductividad sigue por debajo de 10 microsiemens por centímetro. Mida la conductividad del agua problema y anote el valor en su cuaderno de laboratorio. Abra la llave Hoffman y vacíe la columna hasta que el nivel de líquido coincida aproximadamente con la parte superior de la resina. Para regenerar las resinas, añada disolución de cloruro de sodio a la resina de intercambio cationico destinada a ablandar el agua dura. Abra la llave y deje pasar la disolución lentamente, aproximadamente una gota por segundo y recoja en el vaso de residuos. Mientras, añada disolución de ácido clorhídrico a la resina de intercambio cationico. Abra la llave y deje pasar la disolución lentamente a través de la columna y recoja sobre el vaso de residuos. Del mismo modo, añada disolución de hidróxido de sodio a la resina de intercambio aniónico. Ambas columnas se utilizarán de forma combinada para proceder a desionizar el agua problema. A continuación, lave el exceso de las disoluciones utilizadas para regenerar las columnas. Para ello, utilice agua de su frasco lavador. El paso del líquido puede ser ahora más rápido que antes. De vez en cuando, recoja en un vial las gotas del agua que sale de la columna y mida su conductividad. Puede interrumpir el lavado cuando la conductividad del agua que luye, a través de la columna, esté por debajo de 10 microsiemens por centímetro. Para proceder al ablandamiento del agua dura, añada, poco a poco, unos 20 mililitros del agua problema a la columna recién regenerada y lavada. Abra la llave y deje caer una gota por segundo aproximadamente. Deseche las primeras gotas y recoja en el frasco etiquetado como Tendrá que añadir el agua problema en varias veces, teniendo cuidado de que no rebose. Una vez recogidas todas las muestras de agua, proceda a realizar los ensayos correspondientes. Mida la conductividad del agua recogida y anótela en su cuaderno. Para no contaminar las muestras, antes y después de cada medida, lave con agua desionizada y seque la celda de conductividad. Para medir el pH, desenrosque la funda del electrodo y déjela en una gradilla para evitar que se vuelque y derrame su disolución conservadora. Lave y seque el electrodo antes y después de cada medida. Para realizar los ensayos químicos que determinan la presencia de iones calcio y magnesio, lave los tubos de ensayo y enjuague con agua desionizada. No hace falta secar los tubos. Rotule dichos tubos correctamente para no confundir los ensayos y llene cada uno con dos mililitros aproximadamente del agua correspondiente. Así pues, en el tubo rotulado como B pondrá agua desionizada de su frasco lavador, en AP agua problema, en AVE, agua blanda, etc. Para realizar el ensayo de calcio y magnesio, añada 10 gotas de disolución tampón de pH 10 y agite. Añada una punta de espátula rasa de indicador negro de eriocromo T. El indicador toma color rojo en presencia de iones calcio o magnesio y por tanto será un ensayo positivo y en ausencia toma color azul y por tanto será un ensayo negativo. Para realizar el ensayo de cloruros, añada dos gotas de ácido nítrico 0,1 molar con objeto de acidificar el medio y que no se produzcan interferencias por formación de otros precipitados. Agite y añada una gota de nitrato de plata 0,1 molar. La turbidez de vida al cloruro de plata indica presencia de cloruros y por tanto ensayo positivo. La turbidez de vida al cloruro de plata indica presencia de cloruros y por tanto será un ensayo 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 de cloruros. Gracias.